Para motivar y reconocer la importancia de la educación en el logro socioeconómico, individual y comunitario, la Universidad Tecnológica de México Campus Atizapán inauguró la exposición Imagina tu futuro movilidad social. Esta exposición tiene el mérito de explicar de manera muy didáctica cuál es la importancia de la educación para lograr mejores oportunidades en la vida y con ello acceder en la escala social. Basada en estudios sobre movilidad realizados por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Imagina tu futuro movilidad social. Invita a sus visitantes a lograr el mayor nivel educativo en un recorrido guiado por cinco salas en donde se comparten diferentes opiniones. En el futuro movilidad social que hoy estamos inaugurando, queremos que los jóvenes que tengan la posibilidad de visitar esta exposición reconozcan la importancia de la educación como una palanca que les va a permitir acceder a ellos y a sus familias a una mejor calidad de vida. Establecer metas, identificar obstáculos y oportunidades son los objetivos de la muestra que estará abierta al público de lunes a sábado. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.